La vida es como un juego al ajedrez Mientras jugamos hay piezas que valen más y piezas que valen menos Pero después que termine el juego todas las piezas se guardan en una cajita Así es la vida Mientras vivimos hay ricos y pobres, sabios, ignorantes, inminentes, civiles Pero después que termine el jueguito, todos a un cajoncito ¿Vale la pena servir a Cristo? Da un grito de júbilo y alaba al Señor Porque conocemos la vida Oh, que cosa tremenda Y por si acaso Quizás alguno de ustedes se va a morir antes que terminemos el sermón Si, yo he estado en iglesias En donde antes que terminara la campaña había muerto el pastor de la iglesia Increíble Increíble El pastor Toto está re asustado por acá Ah, mis hermanos ¿Valió la pena este seminario? La muerte termina con la belleza física Con la linda naricita Perfeccionada con la plástica de la actriz de Hollywood Con las bellas piernas Con las bellas piernas Con aquella barriga Bonita Arreglada por la ciencia Termina con los puños de acero del boxeador Y las piernas Maliosas del jugador de fútbol Y de la danzarina Y con la lengua mentirosa de los abogados Alguien dijo No le tengas miedo a tu enemigo Tenle miedo a tu abogado Ganar un pleito es perder una vaca y ganar una gallina Bueno, bueno Vamos a dejar de lado el asunto Estudiar derecho para actuar tuerto La muerte termina con todo Bueno, murió el gran artista Ahí está John Lennon Elvis Presley Míralo Murió ese soberbio Ese que decía que la religión era un consuelo Para los desheredados de la fortuna Para los que no tenían otra alternativa en la vida Que él, él no creía en Dios Porque él era un hombre de principios Formado Ahí está Ayrton Senna Que gana 300 millones de dólares por mes Fue a la iglesia a renacer evangélica Ahí estuvo y después salió Adulterando con la chucha La bruja bonita De Brasil ¿Dónde estará ahora? ¿Cómo no lamentará haber consagrado su vida? Y haber apoyado la obra del Señor ¿Qué pensará ahora? ¿Vale la pena servir a Cristo? No vale ¿Cuántas veces pensaste que tú Le haces un favor a la iglesia con venir aquí? Que porque eres tan linda Tienen que tenerte así en la mano Que porque eres intelectual y millonario Porque eres un magnata Que tienes una mansión Que tienen que el pastor andar besándote los pies Pero ahora aprende que no Tú tienes que estar de rodillas Dándole gracias al Señor De que no has muerto Y que el Señor te dio vida Y te dio salud Y que lo más importante Es servir a Cristo Servir a Cristo Aleluya ¿Qué es de Aristóteles o nazis Que se casó con la Kennedy Y hacían lo que querían con el dinero? ¿Pero qué es lo que hace ahora? Si es una ridiculez Dejar a Dios Aunque sea magnata Y rico y noble Cuanto más será ridículo El pobre que no tiene Donde caerse muerto Y se avergüenzan del Evangelio Y no le sirven a Cristo Alguien dijo que el pobre Que se avergüenza de Dios Además es el pobre El ridículo Y dale un aplauso a Jesús Aleluya Por eso no piensen Que pierdan el tiempo Ustedes ahí trabajando En la televisión Y que sería más bonito Estar con el mundo Pero cuando te mueras ¿Qué será más lindo? ¿Haber ganado un poco más de dinero? ¿O estar lleno del Espíritu Santo? Aleluya Esa casa que tú dices Que es tuya caballero Estás muy equivocado Como 500 ya han dicho Que es tuya Y ninguno se la llevó La casita donde vives Es nada más que un hotel Señor de mi alojamiento En su palacio ¿Que te piensas Que mi palacio es un hotel? Si, creo eso ¿Y por qué me dices Desde esa nacedad? Le voy a hacer tres preguntas ¿Quién vivió aquí Antes de su papá? Mi abuelo ¿Y qué pasó con su abuelo? Se murió ¿Se quedó aquí? No, tuvo que irse ¿Y después de su abuelo? Bueno, mi papá quedó ¿Y se quedó aquí? No, tuvo que irse también Porque también se murió ¿Y después de usted ¿Y después de usted quién viene? Mi hijo ¿Y usted se va a quedar aquí? No, no ¿Por qué me tengo que ir? Porque me muero ¿Vio que es un hotel? Todos entran y todos salen Dos hermanos estudiaron En la universidad Y uno se hizo pastor Y el otro comerciante El pastor Con el problema de los pastores La cindineritis aguditis Y el comerciante Se hizo riquísimo Aprovechó el título universitario Y se hizo un palacio fantástico Hermano Ven a ver mi palacio Para que veas Que con esa tontería De pastor no tienes nada Mira el mío Mira Yui, yui Qué alfombras Qué murallas Qué muebles El rico todo ufano Terminó la inspección ¿Cómo hallaste mi hermano? Fantástico Pero lamento decirte Que le dejaste Es un solo defecto Nada más Pero ¿Cómo? ¿Qué defecto va a tener esto aquí? Si aquí han trabajado Los mejores proyectistas Ingenieros y arquitectos Y los mejores constructores Todos seleccionados Sí, pero desgraciadamente Le dejaste Es un defecto ¿Y cuál es el defecto? Le dejaste Es una puerta de salida ¿Y por qué la puerta Va a ser un defecto? Si todas las casas Tienen puertas Es que todas Tienen el mismo defecto ¿Y por qué? Porque por esa puerta Un día te sacarán muerto Y todo lo que ganaste ¿Para quién será? ¿Tiene puerta tu casa? Tiene puerta tu casa Y la municipalidad Exige que sea de 80 Para que El muerto pueda salir Por más gordo que sea ¿Vale la pena Ven a servir a Cristo No vale? El hombre Le tiene miedo a la muerte Porque no sabe Cuando va a morir Bueno, a propósito De la puerta Un hombre Porque no quería Que la muerte entrase Porque tenía puerta En la casa Así que se hizo Una casa sin puerto Solo un agujerito Haciendo Por ahí el pobrecito Miraba Y ahí le entraba La comida Pero un día Entró una serpiente Y le dio un mordisco Y lo mató ¡Qué terrible! El hombre vio A la muerte En la ventana Del palacio El rey Salomón Y cuando ve la muerte Él se espanta Y la muerte También se asustó Se asustaron los dos El hombre dice La cosa está peligrosa Mejor me voy Porque la muerte Me va a matar Aquí ese Que mejor huyo Señor Salomón Yo he sido Uno de sus mejores siervos ¿No es verdad? Sí Quiero que me haga un favor ¿Cuál favor? Quiero que me preste Un caballo De los mejores Con pura raza Árbe Porque tengo que hacer Una diligencia urgente Bueno Dijo el rey Elijas el mejor Y elijo el mejor caballo Y comenzó a correr Y a correr Y a correr Y a correr Y en el cruce De dos caminos El caballo Cayó muerto Cortado De cansancio Ah Dice Murió el caballo Pero yo me salvé Y se sentó Y en eso Llegó la muerte Y cuando La muerte se asusta Y la muerte se asusta De nuevo Otra vez se asustaron Los dos Y la muerte le dice ¿Te acuerdas Cuando te viene El palacio del rey Esta mañana Que yo me asusté Y tú también Sí dice Pero ¿Por qué te asustaste Tú si tú eres La muerte? Te lo voy a explicar Dios me dijo Que en este minuto Tengo que matarte aquí En el cruce De este camino Aquí justito Donde estás ahora Y yo pensé ¿Cómo será posible Que Dios me dio La orden de matar A este aquí? Siendo que del palacio Por acá Esta requete lejos Es imposible Que este hombre Llegue a la cita A la hora exacta Y el tonto Creyendo escapar De la muerte Le dio al mejor caballo Pero era para Encontrarse con la muerte Llamen al doctor Rápido Una ambulancia Es porque tendrás Que morir En el hospital Es porque La cita con la muerte Será ahí En la camilla Del hospital En la OTI Vale la pena Servir a Cristo La muerte La muerte Cosa terrible 50 años atrás ¿Quiénes vivían en La Paz? ¿Ustedes son los primeros Pobladores de La Paz? ¿Había otros ingenieros Arquitectos Médicos Con mansiones Como la suya? ¿Habían otros Intelectuales Como usted? ¿Habían otros jóvenes Que pensaban Como ustedes Piensan ahora? Que nunca se convierten Y nunca se arrepienten Y aunque están en el templo Están perdidos Y nunca buscan a Dios ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? ¿O eres tú el primer policía El primer político El primer médico El primer abogado? No ¿Dónde estaremos Todos los que estamos aquí Dentro de 30 años? ¿Quién puede levantarse Y desafiar Y decir Yo estaré vivo? ¿Eres capaz de hacerlo? ¿Capaz que Dios te mate enseguida? ¿Vale la pena Servir a Cristo? ¿No vale? Póngase de pie Isaías 38 1 En aquellos días Ezequiel se enfermó De muerte Y vino a él El profeta Isaías Hijo de Amoz Y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa Porque morirás Y no vivirás Jehová dice así Soy yo Ordena tu casa Porque te morirás Y puede ser esta noche Doscientos mil mueren por día Siempre se nos olvida esto Y es por eso que no somos buenos cristianos Debemos vivir cada día como si fuese el último Orar antes de acostarnos Porque esta noche Pues quizás no amanezcamos al otro día Y si amanecimos Agradecer al Señor Por haber amanecido ¿Cuántos están dispuestos a servir a Cristo El resto de la vida que les queda? Que bueno ¿Y cuánto será lo que te queda? Si una persona vive setenta años Tiene dos billones Doscientos siete millones Quinientos veinte mil segundos de vida Y gasta treinta y cuatro mil segundos por día Duerme veinticinco años Trabaja treinta y cinco Y anda quince arriba de un vehículo Dedique el restito que te queda para el Señor Yo, yo estoy dispuesto ahora A consagrar mi vida al Señor Hasta el último segundito Aleluya Cierre sus ojos Incline su cabeza Usted está preparado Ya está en orden tu casa Tu vida espiritual Podrá decir como San Pablo Pelía la pelea Podrá decir como Cristo Consumado es Lo hice todo Solo el que tenga La seguridad Y la salvación Y que está preparado Para la muerte Levante la mano Y agradezca al Señor Solo el que está preparado Gracias a Dios Que hay gente que está preparada Baje su mano ahora Ahora el que no está preparado Y se da cuenta De la realidad de la vida La importancia del Evangelio La importancia de servir a Cristo Y quiere prepararse Levante la mano y diga Pastor Yo estoy mal No había entendido Pero ahora estoy dispuesto A servir al Señor El que no está preparado Y quiere prepararse Corra aquí al frente En el nombre de Jesús Después de muerto No te darán esta chance Ahora es Ahora tiene que hacerlo Jóvenes Señoritas Caballeros Que no está preparado Corra aquí No importa la religión Que tenga No importa quien tú eres Rico, pobre La eternidad No tiene compasión de nadie Busquen a Dios Corra a los pies del Señor Cierre sus ojos Y medite Agradece que Dios No te mandó la muerte Estando lejos del Señor Agradece que estás vivo Los condenados en el infierno ¿Cómo se sentirían felices Si los llamaran así? Salgan del infierno Y prepárense Los que quieran prepararse Pero no se podrá Saldrán del infierno A rendir cuentas Y de ahí Los van a mandar al lago de fuego Busquen a Dios Cierre sus ojos Y medite Medita Tu vida tan inútil Tan vacía Tan inoperante Cuantas oportunidades perdidas Cuanta Vaciedad Cuantas Oportunidades perdidas Cuanto desprecio del tiempo ¿Cómo es posible perder el tiempo Horas y horas Mirando la porquería De novela y de adulterio? Miren para acá En vez de ver La televisión cristiana Anoche me costó dormirme Porque pedí Que me prestasen Un televisor Para ver El 27 Que tenía muchas ganas De verlo Y estaba tan buena La programación Que yo estaba muerto De cansancio Se me fue el cansancio Como hasta las 3 de la mañana Era tan lindo El programa Mira a las 3 de la mañana Se trataba de un chileno Que es el director Del conjunto Renacer Contando su testimonio Y cantando El programa de anoche Fue tan lindo Que no me podía dormir Me quedé con... Después vino John Hagi Hagi Hermanos No es posible Que pongan canal Bondano Ustedes Tienen que colocar El canal cristiano Porque si el tiempo Es cortito Y sagrado Y si uno se edifica Un aplauso Por ese canal Maravilloso Uy Yo lamentaba No tener un video Del canal Para mostrarle A mi esposo Como me hubiera gustado En la mañana El programa igual Como el de la mañana O sea La noche entera Y la mañana El 27 Es una bendición Fantástica Y todavía va a ser mejor Porque los directores Tienen la visión De mejorar No quedarse ahí Así tiene que ser la cosa Bueno Todos unidos Ustedes tienen que ser Una potencia cristiana Y Eclesiastes Tienen que llevar El abenamiento Al mundo entero ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser? Pero hay que unirse Hay que hacer algo Cierren sus ojos Y hagan un nuevo pacto Con Dios Hagan un nuevo pacto Con Dios No podemos desperdiciar Más el tiempo No lean tonteras Estudien la Biblia No falten a los cultos Hay gente que ha venido Solo hoy al culto Haciendo tonterías Que no valen nada Perdiendo estos estudios Que le hacen saber Por qué debe ser cristiano Y ustedes que están Mirando la televisión Traten de conseguir Toda la colección De este seminario Y la colección anterior Y los libros que he escrito Todos los libros Que he traído En original Están siendo pasados Ya para libros Bien impresos Que han quedado Una joya Llamen a los teléfonos Y adquieran ese material Así como invierten Miles y miles De dólares En tonterías Que no sirven Para nada Si examinamos Las casas De cada uno De ustedes Cuantas cosas Que están arrinconadas Y que no hayan Donde ponerlas Que si las vendieran Todas esas cosas Y las invirtieran En la obra Todo Bolivia Ya estaría con canales De primera calidad Repita conmigo Esta oración Señor Jesucristo Creo en mi corazón Que tú eres el hijo De Dios La única explicación Lógica De este fantástico Fenómeno De nacer Y morir No hay otra razón De existir Tú nos mostraste Cuál es la fórmula De la vida eterna El secreto De la supervivencia Que es el evangelio La iglesia cristiana La biblia Tus siervos Los ministros Los evangelistas La música cristiana Las enseñanzas De tu casa Son para que yo Me alimente Con alimentos Que producen Vida eterna Trabajad por la comida Que a vida eterna Permanece Gracias Señor Gracias Señor Desde ahora en adelante Quiero consagrar Mi vida Apoyar tu obra Cien por cien Asistir a los cultos Lo más posible Lo más posible Porque esto es para mi bien La iglesia me cuida Para que yo tenga Vida eterna Para que sea un ángel Porque he sufrido Porque he sufrido demasiado Aquí Y como voy a seguir Sufriendo por la eternidad Entre mi corazón Quiero ser tu siervo Gracias Señor Gracias Señor Levante las manitos Y agradezcale al Señor Lo que Dios le ha revelado Esta noche El valor del evangelio El valor de la iglesia El valor del ministerio Eclesías El valor del canal evangélico De la radio evangélica Agradezcan Agradezcan Sepan que ustedes Aquí están mejor Que los cristianos de Brasil Que los de Chile Que los de Argentina Aquí en Bolivia Agradezcan al Señor Que Dios ha levantado Estos ministerios maravillosos Agradezcan al Señor